Bueno, voy a conversar ahora con Daniel Estico, es director de la UCES, ahora nos va a dar más detalles. Daniel es el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad y es economista, periodista. Nos seguimos en X o en Twitter, así que lo voy a saludar. Hola Daniel, ¿cómo andas? Soy Macu. ¿Qué tal Macu? Gracias por llamarme, un gusto estar en tu programa. ¿Cómo estás? Igualmente para mí, que estés acá. Bien, estoy muy bien. Bueno, habitando una Argentina complicada, ¿no? Pero antes de que entres en detalle con tus conocimientos, tus enormes conocimientos, contémosle a la gente que también escribís en Infobá, etcétera, ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, contame un poco de vos, o sea, Daniel Estico a través de los años. Bueno, Daniel Estico a través de los años empecé mi carrera como analista de balances, cuando, mientras terminaba el perito mercantil y empezaba mis primeras armas como en la licenciatura de economía, en la UAD, ahí, bueno, me recibí como normalmente a los cinco años, y desde el año 78 me dedico al análisis de la coyuntura económica, primero en una consultora que se expresaba a través de informes especiales, que fue muy reconocida en aquella época de los 80, 90, que era Tendencias Económicas, Business Trends, y luego me invitaron en el año 98 al experimento, que realmente fue relativamente exitoso, porque aún sigue vigente, del diario BAE, así que era cambiar o no cambiar a los 45 años. Claro, pero ese diario al principio era un diario universitario. No, era un diario más que todo económico, que lo había creado un grupo de directores de empresas, Manuel Morey Araujo... Ah, yo pensé que en ese momento estaba el dueño de Rivadavia, ¿cómo era que se llamaba? Cetrá. No, creo que no, 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 no. Estaba Armando Torres como director, realmente se había armado un equipo espectacular, pero, bueno, tuvo la mala suerte de empezar en junio, julio del 97 y luego en el 98 aparece la crisis, de la cual prácticamente la Argentina, salvo algún pequeño intervalo, desde el 98, 99, nunca más salimos, porque prácticamente la Argentina, después vino la crisis de los radicales, la alianza, etcétera, tuvimos un transitorio de recuperación después de la crisis del 2001, pero tuvimos un gran sobresalto, así que pasamos todas esas vicisitudes y en el 2001, fin del 2001, principio del 2002, empecé a trabajar en el grupo de Daniel Haddad, que seguí en el portal de noticias, y en ese entonces todavía en el diario Infobae, él se había hecho cargo del diario, después lo vendió, y seguí en Infobae desde ese momento hasta que me jubilé hace cinco años, pero, como verás, sigo muy activo porque el periodismo es como el sacerdocio, no tiene jubilación por más que uno se retira legalmente a determinada edad, así que estoy muy activo con eso, y de hace 14 años estoy trabajando como director también del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCE, donde le hago informes, ahí netamente vinculados con el aspecto de una idea tan crítica para la Argentina, que lejos de ser atendida, cada vez está más descuidada, que es la realidad socioeconómica, hoy, el jueves, el INDEC daba los datos de la nueva realidad socioeconómica del país, y tenemos más del 40% de los hogares argentinos que tienen algún problema de acceso al agua potable, por ejemplo, una cosa inconcebible, así que no solamente tenemos una población que está llegando al 45-50% de pobreza por ingreso, o sea que lo que recibe por subsidio, lo que recibe por su trabajo, lo que recibe por una jubilación, no le alcanza para comer dignamente y habitar dignamente, sino que además las condiciones que vive gran parte de esa población son increíbles en un siglo XXI y una economía con tantos recursos para ser una potencia mundial, y sin embargo estamos cada vez más abajo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Muy buena descripción. Pensando un poco yo, el lunes pasado lo veía a Prat-Gay otra vez en Odisea, lo invitan muy, muy seguido. Está volado, está volado. O sea que se ve que tiene una amistad ahí. Y lo vi hablar de política todo el rato, o sea que lo invitaron y él habrá pedido hablar de política. Yo me acuerdo cuando los economistas hablaban de economía, pero ahora la política está tan ligada a la economía y todo lo demás que ustedes, todos los economistas, se volvieron prácticamente... Bueno, de hecho el ejemplo máximo es Javier Milei, que de economista sale a político, pero se ha juntado mucho eso. ¿Cómo entendés esa situación? Bueno, es que realmente en todo el mundo pasa que la política domina a la economía. Hay una dominancia política de la economía. Lo que pasa es que en los países normales, los países que han logrado crecer, expandirse, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con todas sus vicisitudes, el político sabe que si elige a un economista para que le conduzca a los destinos del manejo de los recursos de un país que siempre van a ser escasos, porque por más que tenga muchas riquezas naturales, explotarlas, ponerlas en valor, como decía siempre recordado Tomás Bulat, requiere mucho esfuerzo y requiere mucho sacrificio y requiere tomar decisiones que en el corto plazo significa resignar a uno para darles a otros. Entonces, si ese político no confía a quien designe como ministro de Economía, estamos en el horno y en la Argentina, nombra al ministro de Economía y después, a los dos minutos, cuando tiene que explicarle a la sociedad las cosas difíciles que hacemos los economistas, dice, no, esto es muy difícil y mejor no le hago caso y voy por otro camino. Y así estamos. Correcto, correcto. ¿Cómo ves el panorama? Es un panorama para los que no conocemos de economía profundamente, muy complejo para la Argentina, pero ¿cómo ves ese panorama? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Y cuáles serían las alternativas? Tanto la de Milley como la VES, como la que por ahí plantea Massa, que es un poco más confusa, porque estamos en una situación de, como bien dijiste, 40% de pobreza, inflación, violencia, inseguridad, todo un panorama muy crítico, pero sin embargo el candidato de este gobierno está entrando en el balotage y tomando incluso las recetas de Patricia Bullrich con Melconian, con el desdoblamiento. ¿Cómo ves ese panorama de cara al balotage, económicamente hablando también? Sí, tal cual. El panorama está complejo por la síntesis que bien has presentado en tu pregunta. Tenemos un ministro candidato que a pesar del desastre que es la economía, vamos a terminar de nuevo, acumular tres meses con una tasa de inflación de tres dígitos, si de pronto, por casualidad, octubre termina levemente por debajo, me estoy refiriendo entre nueve y nueve y medio, estás al filo de los dígitos del 10% mensual, una tasa que en el mundo se logra en dos años. Hoy, como mínimo, o incluso tres, Estados Unidos está peleando para que la tasa de inflación baje del tres y medio al año, y nosotros la tenemos 10% en un mes. O sea, ellos tienen la preocupación y un cero, suben la tasa de interés, están tratando incluso de provocar una recesión para lograr bajar unas décimas de inflación, y nosotros estamos coqueteando con los dos dígitos mensuales, tres dígitos al año, porque estamos a un ritmo del 300% anual, y el ministro Catidato sigue tomando medidas que son realmente, no encuentro otra forma de definirlo que de irresponsable, porque fíjate que el miércoles se dieron a conocer datos de recaudación, y a pesar de la platita, a pesar de que se subió el mínimo no imponible de ganancias, que le puso mucha plata a los trabajadores de altos ingresos, etc., la recaudación cayó. Claro, es menor a la inflación, ¿no? Es menor a la inflación, casi ocho puntos menos que la inflación, casi más del triple de lo que cayó la actividad económica, según estimaciones oficiales, está cayendo a un ritmo del 2, 3% al año, y la recaudación está cayendo casi tres veces, y no se le puede achacar a la sequía, se achaca a las malas políticas económicas. Entonces, sea Massa, que como bien decís, ese escenario es el candidato más votado, pero con 36, 37% de los votos, no tiene el 54% de Cristina, ni siquiera el 41% con que perdió Macri la reelección en el 19, ¿no? Totalmente, totalmente, se han perdido millones de votos en los CAO, en el oficialismo. Y que probablemente, por todos los desaciertos, la relación tan confusa y la postura que han tomado esta semana con el caso del ataque de Jamás a Israel, etc., creo que van a perder muchos más votos de lo que... Creo que los encuestadores, que son los grandes perdedores en todo este proceso, me parece que están volviendo a equivocar. Aunque también tenemos del otro lado a un Javier Miley, que también se está equivocando, porque por lo que uno escuchó a Diana Mondino esta semana, sobre el tema órganos, cometen el error de que hablan de mercado de órganos, y eso es muy sensible. Lo que están diciendo es, hay una ley justina, tenemos que hacer un sistema del manejo de los órganos más transparente, más ágil, más de comunicación, más transparente. Sí, sí, más humano, ¿no? Más humano, para que la sociedad que está esperando, de pronto, la ayuda de una persona que deja este mundo, pueda darle vida a uno que está en posibilidades de poder continuar en este mundo. Ese es el mensaje. No están diciendo, vamos a vender, a hacer un mercado de órganos, donde compro corazones, compro piernas, o compro hígados. Pero lo venden tan mal, tiene un problema de comunicación. Entonces, de los dos bandos, del oficialismo... No, perdón, Daniel, lo que pasa es que están muy atentos del equipo de masa, que son numerosos, y que cobran mucho dinero, para tratar de agarrar esos detalles, o esas cosas que no están bien definidas, para ponérselas en contra. Exactamente. Y entonces, frente a ese escenario, uno dice, ¿qué tiene que hacer la sociedad? ¿Votar al malo conocido, que tiene puntos muy oscuros, muy débiles, desde cualquier punta que lo analicemos? ¿O votar al desconocido, pero con la esperanza de que tenga, y que ha llegado por la disrupción, con el tema del cierre del Banco Central, la motosierra, el tema que estamos hablando ahora, órganos, armas, etcétera, pero con la contención de una oposición, que sería la tercera fuerza, de Juntos, del PRO, etcétera, que tienen 95 diputados, 10 gobernadores, 500 intendentes, para que le den la contención de que no haga locuras. Y ahí se debate. Ahora, en uno o en otro caso, la economía que viene es una economía de fuerte ajuste, de fuerte reacomodamiento a las variables macroeconómicas. La diferencia es que más se adquiere, que lo siga pagando el 50% de la sociedad, que todavía tiene un pequeño recurso, las empresas con más impuestos, claro, más impuestos, y mi ley dice, no, viejo, lo tiene que pagar la política. Tenemos que terminar con las transferencias discrecionales a provincias, tenemos que terminar con los punteros, que hacen que tengamos 10 millones de planes sociales, pero solamente a la gente le llegan 6, y hay 4 millones que le caen en el camino, y por eso se hacen las fiestas de los insaurraldes, que no hay un solo insaurralde, hay muchos, a este se lo descubrió por tonto, por inescrupuloso, por lo que fuere. Entonces, la diferencia es, de lo que vamos a tener a partir del 24, es si votamos a alguien que dice, che, ahora que pagan el ajuste, lo que nunca lo quisieron hacer, o lo vuelven a pagar la sociedad con más pobreza, más inflación, y más postergaciones, ¿no? Interesante. Te hago la última pregunta. Me tocó el otro día acompañar a una persona que iba a alquilar un departamento. Toda la transacción que se hizo fue en dólares, ¿no? Se firmaron papeles de tipo privado y todo lo demás. O sea que, hay una parte de la Argentina que está trabajando en dólares hace rato. ¿Cómo ves esa situación al futuro? Bueno, la economía, como bien decís, Macu, está duralizada hace tiempo. Lamentablemente, no está duralizada el 50% de los que están en situación de pobreza, que no llegan ni a fin de mes y nunca han visto un dólar, y del 50% restante debe haber otro 20, 25% que llega con el filo, así que tampoco. Si tiene un dólar es porque lo recibió de herencia y lo tiene guardado en una caja fuerte y no lo va a tocar. Pero las grandes transacciones se vienen haciendo en dólares. Por lo tanto, yo no sé si la Argentina no creo que esté en condiciones económicas del Banco Central, etc., para dolarizar mañana, pero sí puede hacer un régimen parecido al de la convertibilidad. Que haya libre circulación de pesos y dólar y que vos digas, che, ¿cuánto está el kilo de tomate? Mil pesos. Te puedo pagar con un dólar si te tomas. Listo. Entonces, no hace falta tener 40.000 millones de dólares para dolarizar la economía. Simplemente permitiendo la bimonetariedad podés hacer la transición y después vemos si se recupera el peso y el proyecto de mi ley de dolarizar queda marginado o la sociedad no cree y hay que ir a una medida más compulsiva y ahí puede ser que la dolarización sea la última salida para quebrar la inflación, ¿no? Totalmente interesante. Y la última, Teago, es una pregunta más electoral. Hablaste recién de los pobres resultados de las encuestadoras y ahí Clarín, por ejemplo, Paladini, que muchas veces sale conmigo, Eduardo es un amigo, está dando algunas señales de encuestadoras en donde ya pone, gracias a este apoyo que ha tenido de Macri, de Bullrich, de Juntos por el Cambio, eso entre comillas, porque no se sabe hasta dónde, qué alcance tiene, ya sabemos que los radicales van a votar a Massa, ha emparejado la encuesta, incluso una encuesta que hace el hermano de Malena, Galmarini, lo da como mejor a Milley, eso es lo que ha salido esta semana, ¿cómo ves ese tema de números teniendo en cuenta la diferencia que le sacó Massa a Milley en las elecciones, ¿no? Sí, mira, yo a las encuestas les escapo bastante y sobre todo cuando vienen por el lado de cercanía del oficialismo, porque los del oficialismo, por lo que estuve viendo esta semana, somos dos, claro, se quieren ver más puntos que banca para después decir dimos el batacazo, con lo cual, no sé, pero sé que está muy peleado y no estoy tan seguro de que porque los grandes dirigentes o algunos dirigentes radicales digan no lo voto ni con la nariz tapada a Javier Milley, no quiere decir que el electorado le va a hacer caso, porque el electorado al final del día vota con el bolsillo y si Massa llegó a este estado es porque la oposición llegó dividida, si se hubieran unido en su momento como había la posibilidad Pato Burrich con Javier Milley ya tendríamos presidente de la Argentina, ¿no? No, totalmente, bueno, la propia, coincido Daniel, la propia Patricia Burrich esta semana en La Nación Más dijo no, no va a saber que los radicales no van a votar a nosotros porque bueno, no hay que llevarse por ese grupo pequeño de la LING que estaba victoriando por Massa y por Alfonsín, yo puse irónicamente en un Twitter o en un ex puse sí por Ricardito que está ganando 10.000 euros en España. De acuerdo, sí, recuerdo, muy bueno. Sí, no, por eso yo digo que la Argentina tiene muchas oportunidades para salir rápido de esta gran crisis, no va a ser en dos días, no va a ser en tres meses, pero tenemos todos los recursos naturales. El escenario internacional, pese al panorama tan crítico que estamos viendo en materia bélica de Jamás con Israel, de la dolorosa y prolongada invasión a Ucrania, etcétera, el panorama internacional sigue siendo favorable para la Argentina, tenemos energía, tenemos alimentos, tenemos talentos, lo que tenemos que es dejarnos de jorobar, de alimentarla, el gasto de la política y alimentar un poco el dejar hacer al sector privado, ¿no? Totalmente. Daniel, profesor, economista, periodista, muchísimas gracias por esta charla, esta primera charla que hemos tenido, así que volveremos. Será un gusto, Macu, gracias por invitarme a tu programa, te mando un gran abrazo. Un placer, Daniel, gracias, adiós igualmente. Ahí estaba, Daniel, estico con nosotros en esta tarde.